El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de campo de estudio de la web definición.de Antes de entrar de lleno a conocer el significado del término campo de estudio, es necesario hacer lo propio con su origen etimológico. En este caso podemos exponer la siguiente información de las dos palabras que le dan forma. Campo es un sustantivo que proviene del latín, más en concreto deriva de campus, que puede traducirse como terreno plano. Estudio, por otro lado, también tiene origen etimológico latino. En concreto emana de studium, que es sinónimo de aplicación. Campo es un término con casi una veintena de acepciones. En este caso nos quedaremos con su definición como el ámbito, que ya sea imaginario o real, resulta propio o característico de algo. El estudio, por su parte, es el esfuerzo intelectual que se lleva a cabo para desarrollar un proceso de aprendizaje. El concepto también se emplea para denominar al resultado o el efecto de este mismo proceso. La idea de campo de estudio suele emplearse con referencia a una rama del saber. En una ciencia pueden existir múltiples campos de estudio. Cada uno se corresponde a una especialización o a un sector específico del conocimiento. Un experto en ciencias de la comunicación, por ejemplo, puede elegir como campo de estudio la comunicación digital. Esto quiere decir que, más allá de tener conocimientos amplios sobre los procesos comunicacionales, decide especializarse concretamente en cómo se desarrolla la comunicación mediante los medios digitales. En este marco, el especialista aplicará sus conocimientos y las teorías generales de la comunicación en el campo de estudio específico que eligió. Un psicólogo, por su parte, puede enfocarse a las fobias como campo de estudio. Esta decisión lo lleva a desarrollar su trabajo con pacientes fóbicos, estudiando el origen, el desarrollo y el tratamiento de estos trastornos. Si nos centramos en la biología, podemos encontrar entre sus campos de estudio a la genética. Esta área de los estudios biológicos está orientada a la herencia, los genes, que se transmiten de generación en generación. Otros datos interesantes acerca del campo de estudio son los siguientes. Al parecer, se establece que el origen de la creación de los campos de estudios se encuentra en el siglo XIX. Y es que fue en ese entonces cuando, en los distintos institutos de educación superior, se apostó por incluir más temáticas, disciplinas y ramas especializadas. De esta manera, a las artes, la medicina, las leyes o la teología se fueron incorporando a la literatura, la psicología, la biología, la física, la ingeniería, la educación. Se considera que son importantísimos a la hora de conseguir que una ciencia o disciplina avance. Y es que el especializarse en un campo concreto va a permitir dar grandes pasos en el mismo que podrán beneficiar a toda disciplina en general. De la misma manera, no hay que olvidar que en un currículum también existe el apartado campo de estudio. En este debe incluirse la formación reglada de la persona en cuestión, es decir, la titulación académica que posee. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias!